8 de la mañana, 32 minutos. ¿Cómo andás Alberto? Buen día. Buen día Cristian, ¿cómo te va? Gracias igualmente. Buen día para todos. Podemos empezar distinto. Claro que sí. Un comentario que no corresponde a este segmento, pero la verdad, ayer miraba el partido de patronato con Barracas Central. No sé que me dio una bronca, me dio una bronca tan grande, pero quiero decirte algo, yo no creo en el fútbol argentino. O sea, creo que me escuchaste varias veces decir esto. Para mí el fútbol argentino es esencialmente corrupto. Está todo amañado, no creo en nada, en nada de nada. Para mí uno va con toda la ilusión a la cancha y nos mienten todos. ¿En qué fundamento? Lo que digo, bueno, lo he visto ayer, el equipo de Chiquitapia, Barracas Central, que llegó ya a la A, vaya a saber cómo, pero era el partido justo, o sea, el patronato es el rival a costar, digamos, pensando en el descenso. Pero me estaba acordando, y vamos para atrás un poquito, ¿te acordás estudiante de Río Cuarto cuando un defensor inocentemente dijo, no, yo, me dijo el directivo, quédate, que este año nos toca ascender, que tenemos un acuerdo, ¿te acordás? Y ascendió estudiante de Río Cuarto. ¿Te acordás de Santiago del Estero? Santiago del Estero hace seis años no tenía un equipo ni siquiera en el Nacional B, andaba con algún equipo en el Federal A. Llegó Pablo Tobillino, le pido a la gente que googlee, Pablo Tobillino, tiene 43 años de edad, es rosarino, es un amante de los caballos, de la equitación, no del fútbol. Nada que ver, digamos, viene de otro palo. Pero es el vicepresidente de AFA, íntimo amigo de Gerardo Zamora, Santiago del Estero, en siete años construyó el estadio, tiene un equipo en la A, tiene dos equipos en la B. ¿Te acordás que cuando decía que en gimnasia tenía que ir a jugar a Santiago, decir que ni viajen, ¿para qué van a viajar si lo van a dormir? ¿Te acordás de eso o no? Este es el fútbol. Hasta me acuerdo de una nota de Caruso Lombardi que anticipó 48 horas antes lo que iba a pasar con quien hace el domingo. Google en Pablo Tobillino y vas a saber quién es. Íntimo amigo de Chiquetapia, hombre de Angelisi, íntimo amigo de Gerardo Zamora. Fijate dónde llegó el fútbol santiagueño. O sea, en siete años. El fútbol argentino es esencialmente corrupto, es un asco. Y ayer, los que tuvieron la oportunidad de ver ese partido, te dan cuenta que es un asco. Ahora es patronato. Pero esto lo viven. Vos sabés que me adhiero totalmente a tu comentario porque lo de anoche fue espantoso, fue horrible. Por eso salen 38, 38 en elecciones. Horrible. Creo que a pesar de todo esto también pasan un muy mal momento los árbitros porque después este tipo capaz que lo premien y termina en el Mundial, después del arbitraje de anoche. Pero déjame decirte algo, Alberto, que no quiero dejar de decir. Por eso el VAR no va a funcionar en la Argentina. No, la Argentina no puede funcionar nada por la corrupción. No puede funcionar nada. Por eso en Independiente hay tipos como Moyano. El fútbol está corrompido. Por eso sale 38, 38 en elección. Está corrompido. Tiene las bases corruptas. Entonces no hay nada que hacerle. Bueno, saltemos el tema. Ayer, yo lo de ayer realmente no termino de entender. Estamos hablando del campo, del dólar soja. Hace un poquito de historia. Yo me iba al jueves de la semana pasada cuando parecía que estaba todo acordado que iba a haber un dólar diferencial. Lo llegué a decir, me acuerdo, en el noticiero. Claro, después saltó el tema de Cristina Fernández de Kirchner diciendo no. No, pero había un acuerdo, un acuerdo donde participaba Sergio Massa, participaba Alberto Fernández, Silvina Batakis. Había algo, ¿no es cierto?, donde se había acordado con el campo. Bueno, se volvió para atrás, quedó todo en la nada. Pero si vos vas al día de ayer, ayer Alberto Fernández fustigó al campo fuertemente de Chapalmaral, fuertemente lo volvió a tratar de especulador, habló de nuevo de los 20.000 dólares, jugó peligrosamente con el tema de los silobolsas, porque no nos podemos olvidar la cantidad de ataques que hubo a la gente del campo con el silobolsas, jugó de nuevo peligrosamente con esto. El propio ministro de Agricultura, Julián Domínguez, habló de pedirle al campo que tenga solidaridad, que liquide, pero que garantizarle que no iba a haber ningún tipo de, ni dólar distinto para ellos, ni tampoco iba a haber una devaluación. Todo esto pasó ayer, Cristian, y estaba al aire yo a las 7 y 40, cuando me entra en el WhatsApp, y tengo que leerlo a las apuradas y comentarlo a las apuradas, esta resolución del Banco Central estableciendo un dólar diferencial. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se interpreta? Es muy difícil. ¿En qué consiste este dólar diferencial? Bueno, con el 30% de lo que liquiden van a poder comprar un dólar, que vendría a ser el dólar ahorro, digamos, el dólar oficial, más un 30% de impuesto al país, más un 45% de percepción del impuesto a las ganancias. Un 35%, perdón. El 45% es para el dólar tarjeta. O sea que, en una palabra, van a poder con el 30% de lo liquiden comprar dólar a 230 pesos. Acá dice que la diferencia es nada más que de un 15%. Yo me permito disentir con esto porque no se está computando que dentro de eso hay casi 60 pesos por dólar que vos lo vas a poder computar como pago a puente del impuesto a las ganancias el año que viene. O sea, también no deja de ser un incentivo esto. O sea, estás pagando una parte del impuesto a las ganancias. El otro 70% va con lo que se conoce como el dólar link, o sea, hace un plazo fijo que se actualiza con el valor del dólar, etcétera, etcétera. Bueno, de una manera o de otra hay que ver bien la instrumentación porque también de esto se habla, de que es para el diferencial, o sea, para que se exporte más. No sé cómo es la instrumentación, no está claro. ¿Cómo cayó la medida? A ver, en los sectores del campo, con mucha prudencia, no salieron a decir sí, a aplaudir, como si fuera una medida que la esperaran con los brazos abiertos. Dijeron que seguía siendo poco, lo dijo Grobo Copatel, lo dijo Pino, el titular de la Sociedad Rural Argentina, lo dijo Miguel Echeverri, es ex integrante de la Sociedad Rural y ex ministro también en la época de Mauricio Macri. Digamos que no cayó del todo como algo, pero es bueno, es bueno, es una señal, es una señal importante. Ahora, ¿cuál es la señal de esto? La señal es que hay un gobierno que reconoce con esto que está con la soga al cuello, o sea, tiene el agua ya tapándole la nariz para tomar una decisión de esta. Imaginate Juan Grabois, a los que le interesa la lucha de clase, aprendan de los mejores, esta clase lucha y gana. Esta fue la frase de ayer, o sea... Otra más, durísima. Ahora, ¿qué piensa Juan Grabois? O sea, los productores de soja, ¿qué crees que son? ¿Crees que son una alta oligarquía? Realmente, la inmensa mayoría son chacareros que laburan el día a día, que se levantan a las 5 de la mañana, que sufren para producir, son productores netos, digamos. Que corren riesgos muy grandes. Que corren riesgos muy grandes, pero aparte gente laburante, pymes, chiquitines. ¿Qué crees que son Juan Grabois cuando habla así? Yo no quiero meterme en la chicana del cruce con Juan Grabois, pero más que quisiera salirme del rincón con Juan Grabois y preguntarle, no qué opina y qué dice, sino qué propone. Porque yo nunca escucho algo que proponga... Acá queda una cosa clara, Cristian. El gobierno tiró la toalla en esto, no tiene salida, no le queda otra. No sé qué es lo que hará Cristina con esto. O sea, no sé cómo reaccionará. Hoy, a ver, me preguntás, ¿hay cambio de gabinete? No sé. Ayer estuvo instalado en todos lados. Ayer Sergio Massa habló de que tiene algún tipo de exigencia para asumir en el gabinete, que quiere mayores autonomías, en la jefatura de gabinete, algún tipo de reestructuración. Pidió esto, dicen en la política online. ¿A quién se lo pidió? ¿De quién depende esto? ¿De Alberto Fernández? ¿De Cristina? ¿A quién le pide mayor autonomía? O sea, no se entiende. ¿Sí? Pero yo creo que va a haber cambio de gabinete. Creo que hay algo que tienen que anunciar. Silvina Batakis ayer en el Fondo Monetario, en Wall Street, ¿qué es lo que dijo? A ver, habló de que íbamos a cumplir con las exigencias del fondo, ratificó los ajustes que hay puesto acá, porque va a haber ajustes fuertes. Lo que le dijeron a Silvina Batakis ayer en Washington, Argentina, vayan y van a tener que ajustar. Dejen de mentirse y de mentirnos. O sea, ayer no nos fue bien, para nada nos fue bien. Y Silvina Batakis dijo, Cristina Fernández de Kirchner está de acuerdo en esto. Llegó con un aval de Cristina que nadie sabía. Bueno, ¿existe el aval? O lo dijo Silvina Batakis y la pone a Cristina hoy en una postura y le decían, a ver, ¿qué hago? Salgo a despegarme y decís, yo no estoy de acuerdo con esto. Me despego completamente del gobierno. Me quedo callada, quedo pegada. ¿Ha sido una jugada de Silvina Batakis y Alberto Fernández sin el consenso de Cristina? ¿O tenía el consenso de Cristina? Bueno, son todas preguntas que yo hoy no tengo la respuesta. Pero no fue un tema menor que en esa reunión, ante todo Wall Street, diga, tengo el aval de Cristina Fernández de Kirchner y del frente de todo en su totalidad. No fue un dato menor, no es un dato chico, digamos. Ratificó el ajuste y el ajuste que viene es importante. Es grande el ajuste. No nos fue bien allá. Nos mandaron de vuelta, nos dijeron, señores, o sea, tenemos que hacer el ajuste. Lo que pasó con el BID tiene una gravedad extrema. Acá hubo un presidente del BID que dijo a Argentina no le podemos prestar nada y 500 millones de dólares que estaban acordados prácticamente quedaron en la nada y 300 millones de dólares más que se terminaban de acordar hasta el fin de año no nos van a dar. Argentina no merece un nuevo préstamo en plata cuando... O sea, esto es lo que pasó. Está bien, nos vamos a quejar diplomáticamente por la actitud de Maurice Clover Cordone, nos vamos a quejar porque hay un exceso liso y llano de él. Habla como si fuera el BID fuera de él. Y él es el titular del BID, pero el BID es un organismo multilateral donde opinan muchos presidentes. Y nos sacó corriendo con esto. Yo creo que no va a quedar así, va a haber una queja formal de Argentina. Pero es un tema delicado. Dicho sea de paso, le consulté al ministro de Economía hoy. Está bien, no nos dan estos 500 porque leo una editorial tucumano de la preocupación que tiene el gobernador Jaldo porque hay muchos créditos del BID ahí que eran segmentos que llegaban a la provincia de Tucumán. Hoy pregunté, ¿qué llega Jujuy? No, ya nosotros hace rato que no nos dan nada. Lo último que nos dieron era un segmento chiquito que tenía que ver con chanchillo. Pero del BID no tenemos financiación de nada. Jujuy no lo dejan ni participar. Un tema más de la discriminación que estamos viviendo en el orden nacional. O sea, un tema más. Ayer el ministro... Eso mucho hincapié en esto, ¿no? Ayer el ministro dijo con toda claridad, en los últimos dos años no nos dieron absolutamente nada. Hay una discriminación total. Por supuesto que esto está... Yo me acuerdo que alguna vez publicaron y decían, no, todas estas obras llegaron. Hay legisladores jujeños del frente de todo que tienen que haber receptado esto y que seguramente si estos datos no son ciertos van a aportar. Decían, no, a ver, vivienda. No me dieron nada para vivienda. ¿Esto cómo queda, Alberto? Porque se ve que tiene claramente un tinte político. La decisión, vos lo explicaste hace 48 horas que lo tratás al tema, que lo seguís bien de cerca. Ayer lo tratás con el ministro de Hacienda. ¿Qué expectativas le ponemos ante este contexto? A la provincia ninguna. Yo creo que está claro de qué manera nos están arrodillando. Y no somos solamente nosotros. Mendoza está igual o peor que nosotros. Corriente un poquito menos. Y debe ser porque Valdés no dijo yo de ser candidato a presidente. No sé por qué será el motivo. Corriente está en el puesto 16, por ejemplo, en algunos fondos. Ha recibido algo de vivienda. Pero después, en líneas generales, hay una actitud directamente, ¿no es cierto?, totalmente separatista en este sentido. Ayer se volvió a insistir con el tema de frenar la marcha del día sábado. Yo vuelvo a insistir con esto. Luis Miguel Echeverri dijo, se debe frenar esto. Cuidado con este tema. Este es un tema que nace del gobierno. Es responsabilidad del gobierno y lo hacemos responsable al gobierno. Alberto Fernández. ¿Por qué dice esto? Porque el titular de Somos Barrio de Pie que conduce este tema, que es Daniel Menende, es subsecretario de Política de Integración y Formación en el Ministerio de Desarrollo Social. Depende de Juan Zabaleta. O sea, si vos tenés un funcionario que está convocando este tipo de cosas, bueno, de la misma manera creo que el ministro podría llamarlo y decir, cerrá este tema. No se puede convocar para ese día hasta ahora. Está tomando un vuelo complicado este tema. Hoy hay un video de Florencia Arieto que es una abogada de Junto por el Cambio que sale y dice, mira cómo te esperamos y sale filmando un video que está con una pala. Que vos podés interpretar, te estamos esperando con un elemento de trabajo con lo cual vos vas a salir corriendo porque odias los elementos de trabajo. Puede interpretarse así o puede interpretarse, te estoy esperando con una pala para enfrentarte. Poner lo que vos quieras. Están jugando con fuego con esto. Y me parece que nos estamos equivocando. Hay que frenar este tipo de situaciones. Aparte ahora, ¿cuál es el sentido que tiene? Estamos convocando al campo pero el gobierno está atendiendo puentes con el campo. ¿Cuál es el sentido de esto? Porque no nos engañemos, te puede gustar en más o en menos, te puede parecer insuficiente la medida, pero hay una señal de diálogo que ha alargado el gobierno con el campo. Hoy ha puesto una señal de diálogo sobre la mesa. Decís, che, a ver, estamos mejorando esto. ¿Y ahora qué va a pasar con lo de la convocatoria de la puerta de la rural? No sé, hasta hoy está firme. Cuidado, porque yo creo que esto va a tener respuesta. Yo no creo que el campo se quede quieto. Yo no creo que el campo se quede quieto. O sea, acá cada productor lleva 7, 8 peones y tiene también una manifestación del otro lado. Cuidado con este tema. Están jugando con un fuego muy complicado, lo vengo diciéndose dos días. Yo creo que tiene que haber una convocatoria a frenar esta locura. Máxime, ahora te reitero, ¿cuál es el sentido ahora? A ver, estamos yendo en contra del campo pero el gobierno no da señales que quiere dialogar con el campo. Porque esto es una señal clara. O sea, de que hay una puerta abierta con el campo y obliga al campo a cambiar también la actitud. Decís, che, del otro lado has tenido una señal positiva. Obliga también al campo a cambiar la actitud. Así que vamos a ver qué es lo que lo puede terminar pasando con este tema. La solicitud de subsidios para la energía. Vencí ayer, se ha prorrogado hasta el 31. Yo creo que en todos lados está absolutamente convencido que esto se va a prorrogar en más. ¿Por qué? Porque solamente se bajaron 5 millones de solicitudes, por ejemplo, del UO. Y hay 15, 16 millones de usuarios. No existe, digamos. Entonces, si vos, en función de eso, decís, bueno, muchachos, a ver, a los otros 11 millones le vamos a poner tarifa plena, va a haber reacciones por donde tema. Está bien, vos me dirás, pero no es culpa del gobierno. El gobierno va a dar los plazos. Los plazos son insuficientes. Las complicaciones que hay respecto de esto, me parece que son sobradas. Me parece que va a haber una prórroga en este tema. Tampoco es fácil la instrumentación, Cristian, ¿no? Tampoco es fácil la instrumentación para las empresas prestatarias de servicio. Me parece que esto se va a prorrogar. Falto tiempo. Vamos a ver de qué manera se hace y qué es lo que pasa. Del otro lado te dicen, che, en el Fondo Monetario le dijeron lo que implementaste en materia de tarifa ya se lo comió la inflación. Esto le dijeron a Silvino Bataki también. Un pequeño comentario saliendo de esto. Santa Fe propuso eliminar en forma definitiva la posibilidad de repetir el año. Tremendo. Lo leí ayer. Los chicos cursarían, pero seguirían con las materias que quedan pendientes. Sí, se llama sistema de avance continuo. Este sistema aumenta el riesgo de abandono por la repitencia lógica. Aumenta el riesgo. Sin duda aumenta el riesgo por la repitencia. Pero qué, le vamos a tener el certificado a cualquiera. Sinceramente me parece tremendo. Le contemos a la gente que no sabe. El chico pasa de curso siempre. Pasa siempre. Pero solo sigue recursando las materias que no aprobó. Exactamente. Aquellos conocimientos que no asumió siguen acompañándolo. Claro, pero llegó un punto, ya venían pasando con 11 previas. Podías llegar a tener de varios años. Imagínate vos si el chico tiene que cursar. El año que está cursando, más 11 materias que tiene previa de dos periodos anteriores. Más 73 correlativas. Imagínate. Aparte, decime cómo lo instrumentaba, cómo hacen los docentes. Implicame eso. O sea, sinceramente, tremendo. Pero bueno, está. Jujuy está planteando la posibilidad de dos vuelos semanales de Asunción del Paraguay. Lo ha hecho en la expo. Allá vamos en Asunción del Paraguay. Me parece muy importante este tema. Creo que es necesario porque salir a cualquier lado del mundo desde Paraguay cambia radicalmente las posibilidades de todo el mundo, ¿no es cierto? O sea, vos tenés un vuelo de acá a Asunción. Asunción es un hub donde tenés Europa, Brasil, lo que vos quieras. Lo tenés de todos lados a tarifas distintas. Me parece que es una perspectiva muy buena y satisfactoria. Es un buen tema como para abordar. Fabián Tejerina fue el diputado que estuvo representando, digamos, a la provincia de Jujuy ahí y vino de esta expo en Asunción. Así que me parece que es un buen tema para seguirlo, a ver qué es lo que hay, qué se profundizó. Sería con alguna empresa Paranaya, con alguna empresa paraguaya, digamos, que vendría dos veces a la semana. Me parece un tema interesante como para seguirlo y profundizarlo. Omar Gutiérrez, el gobernador neuquino, presentó una nota aclarando al organismo nacional que administra este tema. Es por el tema de la traza del gasoducto. ¿Te acuerdas que ayer comentamos de que habían firmado este convenio con la comunidad mapuche? Totalmente es opresivo. Esta consulta previa, libre e informada CLPI de la Confederación Mapuche donde le da amplia libertad de la Confederación Mapuche a reclamar plata, derechos sobre las tierras, etcétera, etcétera. Bueno, aclaró el gobernador que por toda la traza del gasoducto no hay ninguna comunidad que requiera o que pretende esas tierras. Quiso traer tranquilidad a este tema. Miralo con atención. Es un tema delicado, es un tema complicado. Me voy con una cortita. Una chicana de Daniel Artana que me pareció interesante porque se están pidiendo de si acá el país lo necesita, sean solidarios, liquiden la soja. Este es el pedido de todo el mundo. Daniel Artana le pidió también a Máximo Quiener que sea solidario y liquide sus dólares que tienen en la caja de seguridad a 140 pesos. Que es más o menos lo mismo que le estás pidiendo al campo. Hay que ser solidario en este momento, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué quiere Florencia Kirchner 6 millones de dólares en una caja de seguridad? ¿O para qué quiere Máximo Kirchner 4 millones de dólares en una caja de seguridad? Hay mucha plata para cualquiera, ¿no es cierto? Si tenemos que ser solidario, podrían también liquidar la dólar oficial. Una chicana, digamos. Pero me causó gracia, la verdad. No te rías de esa manera. No me volve yo día. Buen día, por favor. Escucha y mirá Arriba Jujuy Radio en Televisión